De España Nueva York, ¿dónde está? Yo, yo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo, esto es de la cabeza, ya tú sabes Esto, esto, esto Yo, 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 esto es de la Esto, esto es de la ¿Cómo? Yo, esto, esto, esto Esto es de la fucking cabeza Yo estoy borracho Digo no, no he bebido cerveza Tengo sed, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, a romper micrófono Vamos a ver, lo que hace ese muchacho Es loco, rabioso Not Rages le encanta el fucking toto Le abro la pierna a cualquier muchacha No me importa si está contigo o con ella Me gusta la liviana, de todo Mira, como agarro el micrófono Estoy aquí con los fucking digues de España Not Rages le gusta la italiana Que me fucking cocina la pasta, todo Ah, yeah, ah, what Then I pick it up in English Will I ever stop? I don't give a fuck, nigga Like the cops on the block Checking us for rocks and the sacks Niggas, never gon' happen World Chase Center Y'all remember what happened in Manhattan? 9-11 was a tragedy Not Rages up on the mic? It's a catastrophe Don't fuck with this nigga Man, don't fuck with this nigga I'll take with Spick's, Blancos, and niggas Everybody, nigga Not Rages, a.k.a. Not Rapers, a.k.a. Not Racist, nigga Up in the basement Underground shit, nigga You know I want it with my nigga DJ Paco, nigga Who the fuck want it? Como, como, ah, ah Como, te lo como Oíste, todas las mujeres Como, te lo como No quieren nadie Dímelo Ah, ah Datto, datto, datto